Pati Navidad confiesa porque ya no le dan trabajo en televisión. La actriz se sinceró con sus seguidores en Twitter. Desde hace varios meses, Pati Navidad de 47 años se ha visto envuelta en la polémica por asegurar que el COVID-19 fue creado como una arma química y todo esto lo da a conocer a través de sus redes sociales. Ahora la actriz reveló en su cuenta de Twitter la razón por la que ya no tiene trabajo en la televisión y fue ahí donde explica que ya no la contrataban por no ser una persona obediente y sumisa. Me han cerrado las puertas de todas las televisoras del país y del extranjero por expresar mis opiniones y no ser una obediente sumisa inconsciente esclava de un sistema adoctrinador donde no se permite ser diferente a la mayoría ni pensar por sí mismo ni tener criterio propio. Recordemos que la actriz ya tiene algunos años sin participaciones importantes en la pantalla chica y es que desde el inicio del 2020 no ha tenido propuestas de trabajo, pues desde finales del 2019 inició con sus mensajes de la pandemia.